qué onda bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en el municipio de escobedo en nuevo león escobedo y ya escobedo como ve y en esta ocasión vamos a la plaza principal de esta bonito municipio aquí en el estado de nuevo león así es que acompáñanos a este vídeo suscríbete al canal y pues vamos a darle para allá ya estamos llegando aquí a la plaza principal de escobedo en nuevo león que ya tenemos muchas ganas de venir a quisiera la teníamos muchas ganas de venir entonces en esta ocasión nos quisimos lanzar para dar la vuelta vamos a subirnos al kiosco como de qué bonito y aquí es donde ponen el pino aquí sí ahora lea aquí no lo ponen y pues ahora se me dice ya me había subido al que está allá en la pueda caiga y pues a ver si no se cae no se cae creo que no se cae está medio suelto pues ahí está miren ahí estamos en el kiosco como ve aquí en escobedo oye aquí donde se dio el grito sí verdad más para allá más para allá ahora el 16 de septiembre bueno déjame abajo del kiosco para dirigirnos más allá más cerquita porque ya está llegando toda la gente ahí a la al 15 a la quinceañera y luego de ahí se van al pachangón y vamos a seguir acá por la orilla de la plaza y la placita principal de aquí de escobedo nuevo león como les digo ya teníamos rato que queríamos venir hasta acá pero pues no habíamos tenido la oportunidad y ahorita pues ya se dio la oportunidad de darnos la vuelta y como les digo pues es típica no típica por ejemplo en diferentes municipios del estado de nuevo león qué iglesia será ahora ya no tiene el nombre de la iglesia pero dejanos de los comentarios a ver fíjate en el en el facebook te debe dar ahí la la ubicación y está bueno ahora le voy a investigar cómo se llama la iglesia y está que entren todas las personas pues ya iremos a ver esta iglesia más cerquita no vamos a esperar que entren ahí todos los invitados del pachangón aquí es el palacio municipal de escobedo nuevo león que así aquí sí es donde fue el grito de independencia hace ya ahora el 15 de septiembre aquí que vamos a ver secretaría de administración la secretaria mes a la iglesia santa teresita del niño jesús pero estamos a entrar porque hay evento entonces no queremos ahí interrumpir y pero a mí la secretaría de administración aquí está y hasta las puertas mirables las puertas así como de de pueblito y todo acá miren esto es de este lado está un costado de lo que viene siendo el palacio municipal de aquí escobedo y está allá estamos viendo que son la casa con la cultura la casa de la cultura aquí es el centro de escobedo está muy completo tienen hasta museo del museo que se sostiene a mira otra allá está el museo tenemos acercar de a qué lado museo de historia pero aquí miren la casa de la cultura por acá de este lado oye hay capillas ahí del pueblo y termina aquí en la casa de la cultura del municipio de escobedo me hace muy interesante o sea como que todo tiene su departamento y todo está bien selecto así como que adaptado adaptado a cada cada secretaría no cada secretaría pero pues déjenos ahí su comentario si es la primera vez que ven el canal denle like suscríbanse de dejó déjenos ahí también su comentario como les digo y activen la campana aplicación vamos a acercarnos al museo vamos al museo pues es que es fin de semana es fin de semana y pues ahorita todo está cerrado a lo mejor ya más tarde porque el clima el clima está chido ahora el clima está bien fresco hace unas horas como están bien ustedes en el piso y el clima está fresquecito y yo creo que hacer una placita una plaza típica que la raza viene en la tarde sobre todo porque está la iglesia ya hay misas y todo ahora está chiquita la iglesia ahorita ya que ese es el palacio municipal que aquí es donde ella estaba diciendo que se dio el grito de independencia ya hace algunos algunos al buen el mes pasado algunas semanas acá está miren acá estamos viendo el museo histórico de escobedo que hubo la hora museo histórico de escobedo nuevo león como que todo está bien acomodado todas las dependencias de una alcaldía está bien acomodada así es vamos a acercarnos porque es que a mí me gusta mucho ver estos tipos de centros de los municipios porque las fachadas a mí me gusta mucho de las fachadas con este tipo de piedras que estamos llegando al museo de aquí de escobedo nuevo tenemos que estar abierto ahorita no vamos a llegar aquí por la parte de afuera bien nada más aquí estamos en el museo museo histórico de escobedo como ves ahora ya a relajarte ya vía que saca a lo que viene siendo la plaza y te pasa el museo histórico de aquí de escobedo nuevo león y mira que están las banquitas ahora le mira lo que te decía por ejemplo aquí todas estas fachadas son las que te digo que me gusta parece como que como escenografía de la película de pueblo de una película de una película de antaño vamos a que lado para la iglesia miren el árbol qué bonito ahora le qué árbol será como que lo cuidas si estamos está muy bonito y a tener a tener muchos años este árbol bueno vamos a ver por este lado seguimos con este recorrido aquí en el municipio de escobedo nuevo león vamos a acercarnos a la iglesia vamos a llegar así como que bien sordeados y nos vamos a meter ahí dejen su comentario también bien allá está la quinceañera allá está allá está ya con su vestida citó que hicieron de negro y las ramas de rosa pues ahí está este la bonita iglesia la capilla y está muy bonita muy sencilla pero muy bonita y hoy nada más ya ya empezó la misa ahí va ahorita y están los primeros las primeras los campanadas qué bonito se oye la neta qué bonito se oye oye es que fíjate el clima el ambiente del lugar las campanas ay no se siente bien padre que se siente bien chido bueno pues ahí está nadie pero se siente como un pueblo se siente como en más estamos en escobedo nuevo león pero se siente como estuviéramos en otra parte como estuviéramos en otra parte en otro estado pero qué bonito y bonito la verdad sí y qué bonito qué bonito que tengamos este tipo este tipo de cómo se llama de ándale patrimonio esa es la palabra exacta que pues teníamos mucho mucho de hecho yo nunca había venido aquí había venido después pero no me había tocado venir a este lado muy diferente así es así es que también hay que ir al de guadalupe déjenos ahí en los comentarios a dónde les gustaría que fuéramos y nos lanzamos y que capaz y nos quedamos de ver a que a ésta oigan pues ahí está este vídeo que hicimos aquí en el municipio de escobedo de nuevo león pues esperemos que les haya gustado este pequeño recorrido que hicimos pero nos gustó mucho y pues volvemos volvemos ahora ya traemos a fati un día para que lo conoce así es nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo suscríbete al canal y también vayan al canal de horario a donde quieren que vayamos si el también al canal de horario mi hogar dulce hogar ahí está se lo voy a dejar en la parte abajo nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo adiós adiós